No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. Seher, Villa claramente está obsesionada contigo. Mandó a averiguar quién eres. Dicen que la perdieron cerca del reloj de la torre. Si se encuentra sola, yo sé a dónde se dirigió. Capitan Andri, recibimos nuevas órdenes. Las armas son suyas. Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama.